Hola, mi nombre es Fernando Navarro y soy participante del segundo concurso de interpretación musical de la Escuela Profesional de Arte. El tema a interpretar es el primer movimiento de la sonatina esportiva. La Escuela Profesional de Arte La Escuela Profesional de Arte La Escuela Profesional de Arte La Escuela Profesional de Arte